con lo transcurrido el día de hoy, el señor Carlos Mesía de Fuerza Popular a continuación. Señor Mesía, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Jaime Chincha, gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Quería comenzar aprovechando que usted ha presidido el Tribunal Constitucional, quizá nos pueda dar luces sobre ello. En este momento está en cuestión, tiene que el Tribunal Constitucional dictar o por lo menos proponer, plantear un marco legal sobre la vacancia presidencial, concretamente el inciso referido a la incapacidad moral permanente. Se ha presentado una demanda competencial y el TC, cálculos estimados, debería ver el tema, el 11, el 12, el 13, la quincena como máximo, debería tener un veredicto. ¿No hubiese sido preferible en aras de la armonía institucional con una cuestión en veremos en el TC referida a la misma materia, me refiero a la vacancia, haberla planteado luego que el TC diga y defina las reglas de juego? No, porque la vacancia, la medida cautelar a la que se refiere el Tribunal Constitucional, yo creo que en ese tema lo que el Tribunal va a ver, el 11 o la fecha que usted ha dicho, habría ya sustracción de materia, porque sobre esa vacancia presidencial, el Congreso la dejó. La vacancia presidencial del día de hoy es sobre lo que usted hablaba hace un rato con el congresista Luna, sobre la existencia de colaboradores eficaces, programas periodísticos dominicales, que hablan de... ...de reducción, ya hemos visto al presidente de la República en tres canales de televisión, y en uno radial, dando explicaciones sobre el tema, y sobre son temas distintos, no sobre Richard Swain. Ya, pero digamos que la demanda competencial no está referida concretamente, si no me equivoco, al hecho circunstancial de esa moción de vacancia, sino teníamos entendido que definiría las reglas de juego de una vacancia a futuro, y eso quedaría claramente establecido, porque así lo establecen las sentencias del TC para futuras mociones de vacancia, también relacionadas a la incapacidad moral permanente. Si hay un grupo de congresistas que considera que el presidente es incapaz, moralmente incapaz para gobernar, con esto del TC las cosas estarían más claras, porque hay quienes creen que hay subjetividades, y que la incapacidad moral permanente es una suerte de cajón desastre. Sí, mire, yo, para que el público también entienda el sentido de su pregunta, lo que pasa es que hay una discusión doctrinal que se ha abierto en el marco de los fenómenos políticos que se están desarrollando en este momento, la idea de algunos constitucionalistas que piensan que la incapacidad moral hace referencia a un problema de salud mental, que tendría después que, digamos, declararlo un médico o un conjunto de médicos y bajo ese certificado el TC declarar la vacancia, mientras que otros piensan que se trataría de un IPI. Claro, un juicio político. O sea, un juicio político tal como sucede en los Estados Unidos. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional es el intérprete, supuestamente, como la Constitución. Para decidir de qué manera interpreta la Constitución, ¿cómo no? Ahora, el último viernes, el premier Walter Martos, consultado sobre el tema en este programa, dijo que el gobierno planeaba presentar una nueva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. Entiendo que la figura es legal, es viable, con lo cual entiendo, entendemos que se detendría la moción, concretamente, se podría impedir la sesión del próximo lunes 9. ¿Es así? Bueno, es desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de algunos constitucionalistas. Es una tesis que yo no comparto. A ver. Pero, digamos, lo que pasa es que ha habido, por ejemplo, un invento por parte del presidente de una denegatoria fáctica de la confianza, que desde mi punto de vista no existe, pero que el Tribunal Constitucional ha, en alguna medida, legalizado. Y creo que... Yo me refería a la medida cautelar. El Tribunal juega un papel importante. No, me refería a la medida cautelar, digo. Y en el caso de la medida cautelar... Ajá. Sí, claro, pero en este caso, digamos, lo que quiero decir es que la medida cautelar no funciona en este caso como tampoco funciona, desde mi punto de vista, el proceso competencial. Porque en este tema lo que se tiene que debatir es si el presidente de la República, la persona de Martín Vizcarra, ¿no es cierto?, ha sido, puede ser pasible de un juicio político. Y mientras que el proceso competencial sirve para saber si determinan los órganos del Estado, en este caso, Parlamento de la República, Poder Ejecutivo gozan de algunas competencias y si hay uno de ellos, está menoscabando la del otro. Pero no es un proceso intuito personal. No va a la búsqueda de... O sea, a plantear una medida cautelar para impedir que otro órgano, digamos, ejerza su función para salvar personalmente a alguien, ¿no? Sino que es un proceso abstracto en el cual se discute si un determinado órgano legislativo goza de una competencia y si está menoscabando la del otro. Lo hemos dicho aquí, no solo hoy, lo hemos dicho en varias ocasiones que las imputaciones de los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces que recaen sobre el señor Vizcarra son muy graves. Y quienes apoyaron hoy con sus votos la admisión a la moción de vacancia levantan las banderas de la lucha contra la corrupción. Y ciertamente lo que parece existir aquí son actos reñidos contra la ley y actos vinculados a corrupción. Mi pregunta era, si esas banderas han sido levantadas, las de la lucha contra la corrupción, algunos se preguntan por qué no se observa la misma diligencia, la misma prontitud con denuncias que aún no se ven en el Congreso en contra del señor Edgar Alarcón y que más bien se están dilatando y no se ponen en agenda porque hay un pedido pendiente de la Fiscalía de la Nación. ¿Considera usted que las denuncias contra Alarcón también deberían verse con prontitud? Yo creo que sí. Todo lo que signifique cuestionamientos de funcionarios públicos tienen que verse con la debida prontitud. La subcomisión de acusaciones constitucionales desde la que yo formo parte ya emitió su dictamen a favor de las dos denuncias que ha planteado la fiscal de la Nación y está para debate del pleno de la Comisión Permanente. Si es que aprueba o no las investigaciones contra... Con mayor razón deberían entonces verse con la debida prontitud porque no parece ocurrir ello. Es decir, pareciera que las denuncias contra Alarcón no interesan mucho. Me refiero al grueso, ¿no? Bueno, yo no he venido a defender a Alarcón sino he venido a decir lo siguiente en primer lugar que Fuerza Popular está a favor de la admisibilidad de que se vea la moción de la vacancia pero no necesariamente esto significa que vayamos a votar sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Quieren escuchar al presidente, supongo. Escuchar al presidente, claro. Obviamente, porque si los medios de comunicación han tenido la deferencia por parte del presidente, ¿por qué no podría tener el Congreso? Que es un órgano que representa la voluntad popular, ¿no? Nada más. Entonces, creo que las dos cosas, lo de Alarcón y lo del presidente de la República pueden correr en cuerdas separadas sin ningún problema y pueden ir las dos cosas juntas pero Fuerza Popular no maneja la agenda ni de la Comisión Permanente ni del Congreso. Claro, pero tiene opinión política, ¿no? Opinión política y puede un poco dejar las cosas claras y decir, oiga, así como se ve con esta prontitud el asunto del señor Vizcarra cuyas acusaciones son graves también, no menos graves son las cosas que se señalan no es cualquiera la fiscal de la Nación respecto al señor Alarcón, ¿no? Entonces, quizá como usted bien dice puede ser por cuerdas separadas pero también con la misma velocidad. Carlos Mesía congresista de Fuerza Popular con nosotros muchas gracias señor Mesía hasta una nueva oportunidad que tenga usted muy buena noche ya repasamos entonces la agenda de hoy con José Luna de Podemos con la misma